El taller de música latinoamericana se lleva a cabo en contexto de nuestro proyecto Festival Multicultural Velo en Casa, desarrollado a través de nuestro FNR 6% de Cultura, del Gobierno Regional, el Consejo Regional y la Red de Espacios Culturales. Fue un taller que se hizo dentro de la Biblioteca Pública de Anel Barrogrés, convocó a varios músicos y personas interesadas en aprender de la música latinoamericana, realizado por Tito Gumada, que es un destacado músico y folclorista acá de nuestra comuna. Esto fue una iniciativa del Departamento de Cultura, ellos me contactaron para poder hacerlo, viendo el interés también un poco de la gente que quería participar. Fue una experiencia muy bonita, ojalá que se pueda repetir, a la gente le gustó harto, disfrutamos mucho haciendo música y creo que es algo muy necesario también un poco de tratar de revalorizar la expresión musical latinoamericana, así que fue algo muy bonito, muy importante. Gracias.